Desde Jerusalén les habla Adriana Puerta con las principales noticias para este 3 de diciembre. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo este lunes en una reunión de su partido Kadima que el acuerdo logrado en la conferencia de Anápolis fue todo un éxito, aunque algunos traten de restar la importancia. La presencia de ministros de 40 estados y líderes de los países árabes en un evento en el que la meta es conseguir la paz con Israel debe ser considerado un logro, dijo Olmert. Israel liberó hoy a 429 presos palestinos que estaban recluidos en cárceles israelíes. Los presos se dirigieron a Gaza y Cisjordania, donde fueron recibidos con celebraciones de amigos y familiares. La liberación se produjo como un gesto de buena voluntad de Israel con el presidente palestino Mahmoud Abbas, con quien Israel sostiene actualmente conversaciones para llegar a un acuerdo de paz antes del 2005. Una corte de justicia de Jerusalén declaró hoy lunes sentencia de cadena perpetua y 100 años adicionales en prisión para el asesino del ministro de Israel y de Turismo, Rahabam Sebi. Hamdi Kurán, de 33 años, pertenecía al Frente para la Liberación de Palestina. Israel aplazó la entrega de 25 vehículos rusos a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, que estaba prevista para esta semana en Naplusa, Cisjordania, porque los palestinos quieren que estén equipados con ametralladoras. Olmert aprobó la entrega de los vehículos para fortalecer al presidente palestino Mahmoud Abbas, a pesar de la recomendación de varios de sus asesores, que no consideran acertada la decisión para la seguridad de Israel. Un portavoz del brazo armado de la yihad islámica en Gaza, Abu Ahmed, dijo en una entrevista al diario palestino Al-Quds que su organización ha avanzado en la fabricación de cohetes artesanales y cuenta ya con una reserva de misiles capaces de alcanzar la ciudad israelí de Ashkelon. Abu Ahmed también advirtió que la yihad islámica intensificará sus ataques contra Israel si el ejército decide ejecutar una operación de gran escala en Gaza. La portavoz principal del ejército israelí durante la Segunda Guerra del Líbano, Miri Reger, dijo en el informe de la Comisión Binograd, publicado este lunes, que la decisión del exjefe del Estado Mayor Dan Halutz durante la Segunda Guerra del Líbano de suspender las reuniones con la prensa fue un grave error. Reger también dijo que el ejército debió autorizar el ingreso de los periodistas al Líbano, en lugar de esperar varias semanas para mostrarles fotografías y material. InfoLight TV les presentó una entrevista con el experto Gioni Benmenagen a propósito de las consecuencias de Anápolis. ¡Gracias! 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 Gracias.